Detecta la Comisión contra Riesgos Sanitarios de Quintana Roo a seis médicos que ofrecían consultas públicas pero sin papeles que avalen su conocimiento público en tres municipios de Quintana Roo. Estos consultorios ya fueron cerrados pero no se procedió penalmente contra estos supuestos galenos, pues esa será responsabilidad de la PGR, señaló el director de esta comisión, Juan Ortegón Pacheco. Pues ya este es el momento que tenemos, dos en Benito Juárez, dos en Solidaridad, dos acá, un promedio de seis que ya llevamos, que estamos verificando, serán hechas ya las observaciones necesarias y en caso de poder residir y estar volviendo a otra cosa, pues pondremos esta situación ante las autoridades correspondientes. Pues eso corresponde a otra instancia en caso de reincidir a la PGR, a las profesiones que también puede estar viendo esta parte de la expedición de los títulos correspondientes, de las cédulas correspondientes. Señaló que el riesgo que tiene la gente que acude a esos consultorios es grave, pues son personas que pueden inclusive crear problemas de salud graves que deriven en la muerte para los pacientes. Añadió que en caso de reincidir en la apertura de consultorios o seguir sin papeles, serán sancionados. No cuentan con la normatividad de su cédula profesional, que no corresponde a lo que ofrecen. ¿Son patitos? Son patitos que no cumplen con la normatividad, no tienen su cédula, no están sustentando lo que ofrecen de sus especialidades. Se han suspendido a clínicas también por el nuevo anor oficial mexicano de publicidad, donde están ofertando cosas que no pueden sustentar. Entonces hemos estado ya por indicación de nivel federal, de nueva norma oficial mexicana, donde tienen que sustentar lo que están ofreciendo. Entonces ya se hicieron exhortos a este tipo de clínicas para que cumplan con la normatividad que marca la COFEPRIS. Puntualizó que ya están ubicados estos seis médicos, dos en Cancún, dos más en Playa del Carmen y dos más en Chetumal. Con imágenes de Marcel Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.